Música Bueno, espero que estén muy muy bien y el vídeo que os traigo hoy es sobre la... ¿Te gusta box? Esta, este... Esta caja la verdad que trae una puntita muy chula, nosotros ya la hemos probado Vamos a probar, primero lo que está frío es que... Vale, sí Bueno, pero para sacar papel Tiene todo muy bien paquetado y demás como ya sabréis Y lo primero que ya hemos probado y no lo podíamos Es el agua de Fonbella, es para que se freta y está de buena Porque estaba en los calipos, que sí tío, mira como la llevamos La llevamos por aquí Pruebala si quieres o no quieres porque yo no le hago mucho 8,99 Pero la verdad que está súper, súper buena Estaba en los calipos y súper fresquita de la nega Estaba que te cagas La tenemos fría, fría, fría Y está, yo les recomiendo que la compréis Y porque aquí te la hacéis Es como, Ricardo, esto de los calipos pero no tan... Ahí está, bueno, nosotros probamos uno de manzana Creo que la de manzana no está tan buena Y bueno, después vamos a probar esto Probamos otra cosa para que no sea líquido Eso Me traía estos dos de aquí Que son cereales pero en... para bebés Y uno es de leche, cereales y chocolate Que es este de aquí y otro, leche, cereales y chocolate Es el mismo, ¿no? Sí, pero este es el de línea Que tiene 73 calorías a la más Que es de dieta Y este, pues no Este es Muerli Ah, vale Pues yo voy a probar este Y cuesta 99 céntimos cada uno Y lo vamos a subir Esto es muy bueno Pero te vamos a probar uno, ¿no? Que después no te lo bebes Vale, venga, probamos este Te vas a ver casi igual Sí, pero... ¿Tú quieres probar este? No, este, este ¿Para que me tiene como frío? Es como una pasta Es como una pasta Creo que era malo Está todo raro ¿No está malo? Es gelatina Es gelatina Es gelatina No, no, no Vale, es otra cosa No está malo, pero hace como para líneas Pues no es más que esté para más Pero a mí me gusta Está bueno Este tiene que estar que te caga de bueno Y esto tiene que estar todavía más bueno No te lo he probado No ¿Vas a probar la cerveza? A ver después Para bajar otra cosa Después que sacamos La horchata Como ya te veis A ver A ver Al gordo donde le gusta ayuda un poco Lo he probado Así que si no por aquí os dejaré un clip O en algún plodo lo sacaré Porque es que no está metido en la nevera Y esto lo mete en la nevera, ¿no? Porque es refrescante La bebida Naturalmente es refrescante Me trae 3 Y a la marca Chupi también Me trae 3 Me trae 3 ¿Y a dónde están los 3? Ah, vale, cuesta 1.99 pa' Y no sé Pues después diré que tal Si me gusta o no me gusta Ah Esto Dame la otra Que está súper bueno Esto sabe como los triángulos Esto que hay en el Mercadona Para tú coger con sartas Pero es pa' ensalada Pero es que no me lo comí solo Pero es que está súper bueno Si quieres ahora lo enseñamos Un chip de semillas Sí Cuesta 1€ de flores Y este está súper bueno Pero a mí me gusta Vamos, pues ya vamos a pichar otra vez Mira, son así Triángulos Así Y no sé A mí me gustan Es que es algo bueno Para comer solo Pues sí Me voy a quedar calzada Dame a comprar Para que me vende A ver Esto también lo empezamos Son meriendas Canitas y canitas después Que está súper súper bueno Pero sacalo Porque ya lo probamos Y esto es ¿A qué sabe esto? El sartillón Está súper bueno Y el panecillo está súper súper bueno Y cada uno cuesta 1€ Y los tres cuesta 3€ A ver Este de aquí es de un puente Me lo ponéis Sí Son así Y te trae los panecillos estos Que estos saben como A la galletita sala ¿Que sí? Sí Para comer esto no está súper bueno Y nos trae uno de chocolate Y otro de chocolate blanco Y otro de chocolate blanco Es cierto El chocolate blanco No, 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 no No es sabor ¿Este trae el pegatino? Es tatuaje ¿De los besos? No Vamos a abrir este Que el mundo quiere abrir este Es que lo abrir este chocolate El chocolate blanco lo deja a la gorda Porque a mí chocolate blanco es lo que me gusta mucho A mí tampoco No 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 Estos son los mismos Te trae estas galletitas aquí El tatuaje Y el chocolate ¿Qué es este? Yo por ejemplo Este no lo voy a abrir Porque como tenemos el otro Chocolate con leche Este también es un euro ¿Vale? Es una becha, ¿verdad? Este es gordo, ¿no? Sí, pero lo trae como mi barrita Como mi barrita Para que tú Se ha derritido un poquito Mira lo veis como es Está muy chulo A mí me gusta La verdad Yo quiero el pan Yo hago un cachillo Tú quieres la mitad Pero otra barra de esta Yo recuerdo la barra de esta Yo recuerdo la barra de esta Pero son todos iguales Hay que salir a esto Estaba en el led Pero es un cachillo solo Espera Igual Yo te lo compraba Pero esto no es de donde vengo Vamos a sacar una cosa Que es la gorda Le gusta o no le gusta ¡No pillas! A mí me gusta más la nutella Para que os me engañe Pero la de los dos sabores A mí me gusta A mí es que es de los dos sabores No me gusta uno El de chocolate Charbazos no Charbazos no ¿Huele? Córtalo que lo quieras Y viene muy bien liado Como ya sabréis Y está muy chulo Porque esta es de Alejandro Mi madre le ha entregado Charbazos Y en la que pone Te quiero En la que pone Si tu miras Te enseñaré a decir Te quiero sin hablar Si tu miras Pues echas aquí ¿Quién me va a curar? El corazón partidío ¿Quién me va a robar? Un manano frío Un manano frío Un manano frío Un manano frío Ya está Y la verdad está muy bien Porque como ya sabréis Cuéxado Este chico 1,95 Y está muy chulo solo porque es de 3 vasitos para los crees pues esto me trae a los crees para los crees para los crees el mago pero esta es con sabor a limón me traía 2 pero hemos metido una en la nevera y cada una cuesta 58 céntimos el pack de 3 porque es de unos 74 vamos a probar la que metimos fresquita a ver que tal sale joder tío me decimos de limón sabe a cerveza para mí la toma de limón sabe a cerveza pero con el toque de limón no sabe la cerveza esta y no es la cerveza fuerte con un campo pero con el limón y son muy buenas porque a mi las que me gustan las cervezas son las zandias del mercadona y sabe mucho así pero con limón que parecía las zandias que son de limón pues el limón es más apretado pues esto después que va a sacar en el bolo estos paquetitos que ya los probamos son se llama bondelmolen eso cuesta 50 céntimos cada uno y trae 4 por lo tanto cuesta 2 euros y pan de jengibre natural y con azúcar nosotros nosotros nos untamos mantequilla y mermelada por ahí sale otro cancha porque es verdad que traía 4 pero nosotros ya lo empezamos nos untamos mantequilla y mermelada y está muy bueno y te trae como 2 rebanaditas porque solo no lo recomiendo está súper malo pechuga esto es pechuga de pollo pechuga de pollo en conserva con tomate o con escabeche ideal para tus ensaladas, bocadillos, arroz, cremas, incluidos y bajos grasos saturados ideal para deportistas y gente del siglo de vida actual un producto por caja y me trae 2 de estos 2 latitas y cuesta 1,95 después me encanta pero este es el ligero con un 50 menos por ciento de grado que va a mantener una alimentación más sana y equilibrada además incorporar toque justo de aceite mantiene el sabor no necesita escurrirlo y cuesta 3,49 las 3 latitas pero ya sabéis que calvo es calvo pero yo lo he probado hay que pagar bien el resto de pelo ¿como se llama? el beso el beso el implante de pelo hay que pagárselo calvo, calvo te quiero y después se va a sacar el bordo está reservando lo que más le gusta para los dulces esto es calidad pascua esto tiene que estar tomado por dentro de los niños tú no lo vas a probar no si yo no estaba batiendo en la nevera pero prueba lo dije el batido de sabor de chocolate blanco pascual este es divertido principalmente a niños hace 10 años a niños de hasta de 10 años este sabor es uno de los preferidos por lo más pequeño con su contenido alternamente nutritivo gracias a la calidad de la leche pacot para el 15 pero mira y está muy chivor y a mi me gusta y cuesta un 29 de spa vamos a probar pero esto con la cerveza va a hacer un rebuto que nos vamos a cagar vivo vamos a probar a ver estaba batido pero batido no estaba en chocolate blanco porque no bueno al monti pero estaba batido ¿sabes? ahí estamos tiene más chocolate blanco con vainilla está muy bueno oye y si estuviera fresco y si estuviera fresco pues mira hay una cosa que esta se lo va a comer solamente la gola que esto es un regalo para ti me lo han dado para mi que es el quijote la carne de un brillo bueno el brillo de toda la vida pues eso a mi me gusta el gordo y pues sabréis cuando lo voy a abrir porque piéselo a ti el chavé no trae mucho pero para yo sola a lo mismo veo que está comiendo nutella y se van dos semanas nutella exactamente chavé en ando me lo traen para mi pues todos se lo coméis y el canal mío chuchería cuesta 90 céntimos caborcita y las fresas rellenas y las otras son mega surtidos brillo o brillo señor insultilo pues las otras vamos a abrir las dos para decirles cuáles están muy buenas y ya si me la pongo como yo si antes no se los brillo pues venga vamos a abrir es de la marca Vidal que es el otro esto está en el mercado de la tab pero no vale 90 céntimos venga probamos una fresa si yo voy a probarlo muy bueno mmm está bien bueno bueno está más o menos no está grandito grandito está muy bueno pero tiene un tablo muy chulo y me gusta el tablo que tiene creo que te cagas a mi me gusta a mi me traen esto y antes de traérmelo ya sabes que tiene ardiente no puede nada pero no puede nada pero no se lo voy a coger ahora pero como color está muy alto y esto puede ser lo celebrito yo lo llamo yo lo sé ¿con franza rellena? ¿Esta es la etiqueta que te caga? Este se va a llevar a mí A ver, viene relleno Está muy bueno Es que no la puedo poner en el alma todo bien, este no lo saborea mejor Ay que te quiero hija No fuera por ti Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que estaba aquí a bueno, menos el paquete que acabo de echar Pero ya está todo A mí este caso no me ha gustado mucho porque ha traído cosas así muy buenas La verdad que me ha gustado bastante Quitando la... El regalo, porque encima hacía el regalo Lo que yo quitaría, después está todo bueno Oye, pero porque a él no le gusta el membrillo Ahí está, a mí no me gusta el membrillo Yo voy a poner el membrillo y le fliparás, pero Dios mío Pues nada Esa, la verdad es que está muy bien me trae la tortilla La verdad he traído la... La de hecho la de Fon Bella Que está súper buena La de Fon Bella está que te cagas, vaya La cerveza Mao también está muy buena No sé, ha habido muchas cosas que he sacado a las de chocolate con... Nada Una pipa de gomita No, porque también Pues nada chicas Pues nada chicas Pues nada chicas Que espero que os haya gustado Y que en la cajita de información voy a dejar todas mis redes sociales Que este no sé vídeo cuando lo voy a subir Pero también tengo un blog preparado que está súper súper chulo Y no sé, creo que esto lo subirá en vez de hacer el blog Y nada, ya sé que no me enrollo más Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todas Adiós